Chacana viene del Quechua Chacay, que significa pasar entre dos puntos. Este nombre dio vida a la nueva revista de estudios coreanos en español que busca precisamente ser un puente que permita a los latinoamericanos conocer la cultura tradicional de este país asiático en el contexto de la globalización. En el contexto de globalización es un reto, especialmente para las universidades, cómo acompañar esta realidad cambiando en el sentido de la necesidad de vivir juntos. Esta es la primera revista internacional de estudios coreanos, publicada en español en todo el mundo. Surge como una iniciativa de la Cátedra de Estudios de Corea y el Este Asiático de la Universidad de Costa Rica para conocer más en nuestro idioma del contexto de Corea, un referente mundial en desarrollo económico y democrático. En el primer número seleccionamos el tema de estudios coreanos en América Latina y queremos alcanzar este tema históricamente. La revista se publica anualmente y su contenido abarca artículos académicos, noticias y reseñas de libros relacionados con estudios coreanos. La revista tiene una versión impresa. También puede descargarse su versión digital gratuita en la dirección www.catedrasinternacionales.ucr.ac.cr. www.catedrasinternacionales.ucr.ac.catedrales.ucr.ac.catedrales.ucr.ac.catedrales.ucr.ac.catedrales.ucr.ac.catedrales.ucr.ac.catedrales.ucr.ac.catedrales.ucr.ac.catedrales.ucr.ac.catedrales.ucr.ac.catedrales.ucr.ac.catedrales.ucr.ac.catedrales.ucr.ac.catedrales.ucr.ac.catedrales.ucr.ac.catedrales.ucr.ac.catedrales.ucr.ac.catedrales.ucr.ac.catedrales.ucr.ac.catedrales.ucr.ac.catedrales.ucr.ac.catedrales.ac